Tienes amor, tienes amor en tu sangre Voy a ser feliz y con tu amor Tienes amor, te brindas a ti 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 Y tú como amor, y te va a tener que ser amor En mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama En mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama Voy a ver por fin, ya una vez amor Y me dejaré de estar sorprendida Desde el fin, y me dejaré de estar sorprendida Desde el fin, ya una vez amor Me jamás de los dejaros En mi cama, en mi cama, en mi cama En mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama En mi cama, en mi cama, en mi cama Quiero gemas de amor ¡Vamos! ¡Vamos!